Del 17 al 22 de abril será la semana del cooperativismo y en este 2023 se tomó la decisión a nivel nacional que la inauguración tenga como sede Pérez Celedón. La actividad será el lunes 17 de abril a partir de las 10 de la mañana en el gimnasio de la Escuela Pedro Pérez Celedón. De una comisión regional que viene organizando desde hace meses atrás este evento junto con la gente de Uncosur y pues el Ministerio de Educación ya a nivel de San José, con doña Patricia Ureña, jefa del Departamento de Gestión y Empresas, doña Lady Amador, quien es la asesora nacional de cooperativas y bueno, Infocoy y demás cooperativas. Este evento y la inauguración pues para el Ministerio de Educación es un privilegio, Pérez Celedón, que se haya tomado la sede de Pérez Celedón para hacer este evento de la inauguración, el cual se va a estar llevando a cabo este lunes en la Escuela Pedro Pérez, a partir de las 8 de la mañana, donde muchos de ustedes ya se les han invitado y va a ser un placer poder contar con la presencia de todos ustedes, porque este evento pues es para los niños y ese es el enfoque que quiere don Rodolfo, el director regional, que esta inauguración más que pues obvio requiere un protocolo formal y demás, pero la presencia va a ser los niños. Vamos a contar ese día con las 17 instituciones que cuentan con los recargos de cooperativas, es decir, con 17 cooperativas integradas por estudiantes. También se tiene una agenda amplia de actividades durante toda la semana. Martes 18 a las 6 y 30 de la tarde vamos a tener una actividad en el Hotel del Sur de alto calibre, podría decir yo, que es una actividad que va a estar a cargo del conferencista Ignacio López, en responsabilidad social, empresarial y sostenibilidad. Entonces yo creo que esos son los temas que tenemos que seguir innovando, tenemos que seguir buscando para que el cooperativismo realmente se arraigue en nuestras regiones y en todo nuestro país. Entonces, ¿esto con qué? Con el fin de fortalecer entonces a los órganos de dirección. El día miércoles vamos a estar en la escuela de COPECEP, aquí en Pérez de Ledón, con acto cívico a las 8 de la mañana y ahí van a estar participando. Es una gran experiencia conocer esta escuela que es totalmente cooperativista. Luego también vamos el viernes a estar en la escuela de Rivas con COPELUNA, una cooperativa pequeñita, ¿verdad?, que se está formando, ya tiene muchos años de formada, pero está cada día evolucionando mucho más. Los invitamos a conocer a COPECEP y a COPELUNA en sus instituciones. Hemos resaltado la labor de la mujer cooperativista y se ha diseñado y planificado un taller para compartir entre mujeres. En esta actividad que se estará llevando a cabo el día 20 de abril, jueves 20 de abril, se estarán desarrollando temas muy importantes como la autogestión de nuestro tiempo, la productividad personal. Esta actividad se estará llevando en el Hotel del Sur el día jueves 20 de abril a partir de las 2 de la tarde. Están cordialmente invitados a participar de este compartir entre mujeres. Recordar que nosotras como mujeres somos capaces de alcanzar todas nuestras metas que nos proponemos con esfuerzo, estudio. Podemos llegar a ser líderes dentro de una organización, emprender nuestro propio negocio y ser profesionales exitosas. La actividad el día sábado en la Glorieta, donde va a ser abierto para todo público. Vamos a tener inflables ahí. La idea es que nos divertamos. Vamos a tener estando donde nuestras cooperativas van a poder llevarse de lo que hacen, qué va, información adicional, quién quiere exponer sus cosas, sus proyectos. Tenemos pymes que están trabajando, ¿verdad? Es importante. Vamos a tener a Arturo, Arturo del Tabanco. Quien no lo conoce, todo su trabajo va a estar ahí. Pero la idea es que a los primeros 400 niños, lo voy a decir aquí de una vez, para que nuestra gerente se vaya preparando con esas bolsitas. A los primeros 400 niños que lleguen por allá a divertirse, que estén con nosotros compartiendo y viendo lo que es el cooperativismo, que son nuestro futuro. Por eso nuestro trabajo desde Uncosur, con esas 16 cooperativas, dos colegiales y 14 estudiantiles que hay acá en este cantón, que lo trabajamos desde la Unión. Queremos que ese día sea para todos, que sea una fiesta y queremos que nos compartan. Este año la intención es enfocarse en los niños y jóvenes, motivándolos a formar parte de las cooperativas y donde también las diferentes cooperativas ya consolidadas se sumarán. De una apertura desde la Unión, con una visión mucho más amplia y entendiendo que ya las cooperativas que están constituidas, tienen que tener esa capacidad, ese apoyo hacia esas escuelas y colegios, que siempre decimos el tema de relevos y el tema de nuevos espacios. Y si no empezamos desde ahí, no lo vamos a hacer. Entonces, creo que vale su pregunta sobre el enfoque que estamos dando. Y desde la Unión, yo siempre he dicho que somos pasajeros. Hoy tenemos un gran equipo de trabajo en Uncosur. La llegada de Erika como vicepresidenta ha dado un auge enorme. Doña Miriam, el Comité de Vigilancia. Nosotros estamos en el tema de Camposanto y nos vemos y conversamos. Por eso la diligencia tiene que hacer esas oportunidades. No solamente ver mi cooperativa, sino que es mi cooperativa, pero que también pertenezco al resto de cooperativas. Cooperativismo agilizando el desarrollo es lo que se busca con esta celebración.